Bueno, lo que voy a hacer es una hoja de cálculo que traduzca de texto normal los cifres mediante el cifrado César, que ya hemos visto como es, y luego lo de Haga. Entonces, voy a hacer la hoja 2, voy a poner las letras A, B, S, D, F, que no se sabe, H, I, J, K, L, E, Y, no existe, M, N, y la ñ no la voy a poner, la podía poner, pero no la voy a poner, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Y ahora le tiene que hacer corresponder 3 más para adelante, es decir, de aquí para adelante lo voy a copiar, lo voy a poner aquí, y a partir de aquí ABC, ¿vale? Y ahora me voy a meter aquí, voy a hacer todas estas columnas más estresitas, y voy a poner aquí, es un personaje, el andaluno hay que insultar. Y ahora hay una fórmula en Excel, que la hemos visto ya me parece, no la hemos visto. ¿Te da vida a leerse alguna vez o no? Buscar V. ¿Qué te busca? Un valor en una tabla y te devuelve que está a la derecha. Bueno, según la columna que tú le digas. Tú dices buscar V. ¿Y por qué no tiene esta asistente y yo? ¿Quiere desactivar la asistente? Bueno, me da igual. Buscar V. En esta tabla, búscame, búscame, espérate, punto y coma, luego había que poner. El valor que hay en la celda, A1, la columna 1. Y me dice que para mí. ¿Puedo poner la columna 2? ¿Puedo poner la columna 2? No, me dice que para mí. ¿Por qué? Que a lo mejor la fórmula no es buscar V, ¿no? A ver. Ah, es buscar. Depende del modelo de Ofi, es buscado o buscado. Valor buscado, sí, sí. Depende del modelo. A1. Vector de comparación, es esto. Y luego pone... Ya está, ¿no? A ver. ¿Vale? Ya está. Es que yo lo hice en el 2013 en el vídeo y ya tenía que poner buscar V. Ahora, cuidado a cerrar toda esta fórmula, ¿eh? Que puede que no funcione. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la referencia ésta tiene que ser absoluta. Sí. La ésta tiene que ser absoluta, pues si no, no... Sí. Porque el rango donde tiene que traducir está limitado. Hay que poner dólar. Y ahora sí. Y ahora sí. ¿Vale? 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 A ver. A1 pone... ¿Vale? 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 Y para hacerlo al revés... No, 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 espérate. Ahora lo dejo, espérate. Voy a terminar vídeo y ahora lo pone... Y ahora para darle la vuelta, me cojo esto. Lo pongo aquí a la derecha. Voy a hacer el descifrado. Me pongo aquí a la derecha. Y le hago lo mismo. Le digo, Kiyo... Búscame... Este valor... Y ahora el vector de comparación, en vez de ser de antes, es este. Es decir, que traduce al revés. De la D a la A, de la E a la B, y así. Ya está. ¿Vale? Y me traduce. Te voy a poner dólar. Ojo, cuidado. Y me traduce. O sea, ahora nos vamos a insultar unos a los otros, ¿vale? Los vamos a poner en la pizarra, nos vamos a reír un rato. Pero insulto... O palabrota... Cáspita. Corcholis. Mecachis. Cosas así. ¿Eres un fístro pegado a la pradera? Me vale. ¿Cómo sería? Eres un fístro. Bueno. Ahora la siguiente.